Hola, amiguitos. Hoy estamos con Hugo. Hola, Hugo. Hola. Y este libro se llama... Veo, veo... Veo, veo una cosa azul. Muy bien, Hugo. Veo, veo una cosa de color azul. Este es... Miren. ¿Qué parece? Parece un pequeño marinerito, ¿no? ¿Qué será lo que está viendo de color azul? El mar. El mar. Tienes razón, Hugo. Esta es nuestra portada, este es el lomo, y esta es nuestra contraportada. Vamos a ver. Una cosa de color azul. Azul es mi color favorito. ¿Cuál es tu color favorito, Hugo? Blanco no es un toyado. Blanco, sí. Puede ser el blanco tu color favorito. No, un tono es un toyado. Blanco no es un color, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es el que a ti te gusta? ¿Naranja? No. ¿Amarillo? No. ¿Rojo? Todos. Todos. Ajá. Pero el blanco no es un toyado. Ok. ¿Es la ausencia de color? Sí, es la ausencia de color. Ah, ok, mira. Es una forma de verlo. Veo, veo una cosa de color azul. Por Nick Sharad y Sally Sainz. Veo, veo una cosa de color azul. No es el cielo azul, ni es el mar azul. Es 550 veces más grande que yo. Ah, ¿qué será? No es ni el cielo ni el mar. Veo, veo una cosa de color verde. ¿Qué será que está viendo? No es una de estas. No es una manzana verde. Ni una de estas. Mira, Hugo, tu playera de hoy es verde. Yo creo que tu playera tampoco será. Tiene la piel muy dura, con escamas y hecha humo por la nariz. ¿Qué será? Dadón. ¡Un dragón! Hugo tiene por acá un dragón de color verde. Vamos a ver si será un dragón. ¡Un dragón verde como el de Hugo! Miren este dragoncito verde que tiene Hugo aquí. Que su prima Ivana le presta. ¡Un dragón verde! Uy, Hugo, lo adivinaste. Ahora vamos a ver otro. Veo, veo una cosa de color gris. Color gris. No come queso. Entonces, no es ratón. Tal vez un poco de heno. Si ves que corre hacia ti, yo que tú me apartaría del camino. Y rápido. ¿Qué será? Esta niña parece exploradora. ¿Qué será que es gris? Que no come queso, pero come heno. Y a lo mejor vive en África. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un rinoceronte gris! ¡Un rinoceronte gris! ¡Guau! Mira, parece que el rinoceronte la dejó montarlo. Veo, veo una cosa de color. ¿Qué color es este, Hugo? ¿Es rojo? No. ¿Es marrón? Sí. Veo, veo una cosa de color marrón. No son galletas de chocolate. ¡Ay, qué rico! Galletas de chocolate. A mí me gustan. A mí me gustan. No es una lechuza marrón. Tiene un pelaje precioso y suave. Pero su gruñido es muy feroz. ¿Qué será, Hugo? Mira, él se ve como un vaquerito, como un sheriff. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es un oso marrón! ¡Es un oso marrón! ¡Es un oso marrón! ¡Es un oso marrón! Veo, veo una cosa de color. ¿Qué color será este? ¡Negro! ¡Negro, sí! No es un mirlo. Un mirlo es este ave de acá. No es un gato negro. Tiene ocho patas. Que mueve sin parar. Y es gorda y peluda. ¿Qué será? ¡Araña! ¡A ver! ¡Sí, Hugo! ¡Una araña negra! Mira, la niñeta se espantó. Salió corriendo. Sí, porque hay unas arañas que son venenosas. Y si son gordas y peludas, sí que sí. Esas hay que salir corriendo. Porque tienen veneno. Y si te pican, te lastiman. Veo, veo una cosa de color. De todos los colores que ves. Adivinas qué es. Mira. Verde, negro, gris, azul, marrón, naranja, amarillo, rojo, índigo. ¿Qué será? Rosa. ¿Qué será? Una cosa de todos los colores. ¿Qué será? ¿Lo adivinan? ¡Es nuestra fiesta de disfraces! Mira, hicieron una fiesta de disfraces. Oye, qué rico se ve este pastel. Parece que es de chocolate con relleno de fresa. Y arriba tienen... ¿Qué man-eams? Mira, una gelatina verde. Pisas de queso. Muchas frutas. ¡Qué saludables! Ahí ponieron una man-eams. Le pusieron, sí, acá arriba. Y mira, todos vienen disfrazados. Por eso este niño anda de... O niña anda de caballero. Ella anda de exploradora. Pues ella, no sé qué será. Anda de niña. El de marinero y el de sheriff. Andan disfrazados. Ay, era una fiesta de disfraces. El fin. Hugo tiene un juego que le gusta mucho jugar. Sobre todo cuando vamos en el auto y lleva un poquito aburrido. Empieza Hugo a decirme, mamá, vamos a jugar veo veo. Y la canción va así. Tal vez ustedes se la saben. Veo veo. ¿Qué ves una cosita y qué cosita es? Entonces, describimos algo. Por ejemplo, yo digo, veo algo que es circular y de color rojo. Hugo y dice, y quiere decir, y es una señal de tránsito. Y entonces Hugo dice, es un alto, mamá. Es una señal de alto. O Hugo luego dice, veo algo verde con ramas y hojas. Y yo le digo, es un árbol, Hugo. Y así vamos por todo el camino, ¿verdad, Hugo? Vamos observando lo que hay fuera. Si él ve autos, si él ve camiones de escolares, si ve personas, si está lloviendo y ve personas con paraguas, si ve animales. Todo eso lo vamos describiendo y así se hace más fácil el recorrido. Más corto, sobre todo. ¿Animales? No, porque en la ciudad no hay animales. Bueno, a veces hay pájaros. A veces hemos descrito que vemos pájaros o perros. Cuando las personas andan paseando a sus perros. O a veces cuando nos paramos en un semáforo y se ven ardillas, también decimos que vemos ardilla. ¿Te acuerdas? No hay animales salvajes, pero sí hay animales de los que hay en las ciudades. ¿Y este? ¿Porque no hay animales salvajes? Uy, no, es mejor que no haya animales salvajes en la ciudad, porque si no, qué miedo. Mamá, pero, pero corremos mucho. Sí, nosotros corremos mucho. Pero los animales salvajes a veces, depende cuál sea, hay unos que corren mucho más rápido que las personas. ¿Por qué? Pues así son. Ellos tienen cuatro patas para correr. Utilizan cuatro patas, muy rápidos. Por ejemplo, la chita es súper rápida. Nosotros tenemos dos pies y ellos cuatro corren mucho más rápido. Bueno, este fue Veo, Veo, una cosa de color azul. Jueguen Veo, Veo cuando vayan en el auto con sus mamás o sus papás o quien sea que vayan y verán que se divierten. Hasta luego, Hugo. Hasta luego. Hasta luego, amiguitos. Hasta luego, Damián. No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal.